La tristeza, el ver como el joven de ahora vive tan deprisa su vida Las muchachas jugando a ser señoras, los chicos a coleccionar conquistas Y así vamos, dando tumbos como ciegos en feria, el alma como nariz de esquimales Tanto más fría que un invierno en Siberia, será que estamos volviendo a ser salvajes Y hablamos y hablamos, y un Dios que olvidamos, con mucha frecuencia Rezamos y oramos, en el pecho nos damos, y hasta hacemos penitencia Con el alma fugida de tristeza, es que digo yo Algo está pasándole al amor Con el alma fugida de tristeza, es que digo yo